...como estábamos esperando que aparezcan nuevos casos. El secretario de salud de la gobernación de Santa Cruz, Oscar Urenda, afirmó hace minutos nada más que saltó la curva de infectados con el virus del COVID-19. En Santa Cruz hay hasta la fecha 24 casos positivos de coronavirus. Consideramos contacto a la gente que ha estado en contacto con otros contactos ya afectados. Tenemos un paciente positivo de Valle Grande. Tenemos contactos en Valle Grande que están siendo observados por el Servicio Departamental de Salud. Hemos mandado una comisión del SEDE para trabajar y el gerente de red. Y por lo tanto Valle Grande ya se vuelve también una zona de riesgo de que nos aparezcan casos positivos. Y los demás son importados. Tenemos, como les decía, un importado de un ciudadano que llega de Miami, un importado que llega de Barcelona, otro de Madrid y otro de Valle Grande. Hasta el momento no tenemos a nadie con gravedad y son los casos de gente que está en buen estado de salud, pero son enfermos de coronavirus. ¿En qué situación se encuentran estos últimos casos confirmados? ¿Doctor, ellos están en aislamiento, en domicilio, en algún hospital? Los estamos transportando para que se internen los hospitales del sistema de salud. Han aumentado seis casos, de los cuales son dos locales, o sea, contactos locales y los otros cuatro importados. ¿Cómo están siendo ahorita impactados? ¿Cuántos casos han aumentado en Santa Cruz, por favor? Los vamos a internar en el sistema que hemos preparado para internar pacientes positivos. ¿Es importado locales en los locales? Son dos locales y cuatro importados.